No pude cruzar la raya Se me atravesó el río Bravo Me trataron malamente Cuando vivía al otro lado Los dólares son bonitos Pero yo soy mexicano No tenía tarjeta verde Cuando trabajé en Luisiana En un sótano viví Como una rata mojada Tenía que inclinar la frente Para cobrar la semana Pero el problema empeoró Cuando a Nancy conocí Yo no sé cómo pasó Pero en sus ojos me vi Y al mirar su piel tan blanca No me pude resistir La rosa de Mexicali Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea divisoria En la tumba del mojado Más cerca de la tortilla Es la frente para el pueblo En México En México se pasean Franceses, chinos y negros Y algunos americanos Son caciques en los pueblos Pero el problema empeoró Pero el problema empeoró Cuando a Nancy conocí Yo no sé cómo pasó Pero en sus ojos me vi Y al mirar su piel tan blanca No me pude resistir Pero en la tumba del chojal Y a una tumba de los pueblos Y a tu volta Y a tu cara Pues suceda Y a tu madre Gracias.